que hace Alemania con un millón de inmigrados que tiene que ahora empezarlos a situar y no sabe dónde porque también tiene desocupación interna, no tan grande como los otros países, pero ciertamente también. Entonces, son esas situaciones, hoy más que nunca presentes en el mundo, efectos de políticas neoliberales que concentran la riqueza en manos muy pocos y en el norte, lo que nos permite pensar ¿qué es lo que produce la rebelión de los pueblos y la organización de nuevos sistemas políticos? Y ese va a ser el tema del fetichismo. En este caso voy a leer un poco, no voy a solo exponer para hacerlo de manera sintética y no irme un poco por las ramas. El fetichismo es una negación, cuidado, y al mismo tiempo una afirmación. Es una negación de las respuestas a las interpelaciones de la población, pero al mismo tiempo es positivamente el hecho de que el sistema se cierra sobre sí. Vamos a pensar un poco el tema, que ya lo he planteado alguna vez, pero volvamos a empezar. Vamos a pensar, el fetichismo es la absolutización de un término de una relación. La totalidad es el término de una relación. Por ahora la dejamos abierta. Puede decir, A se relaciona con B, dos términos, tiene una cierta dirección, la dirección de A hacia B y la relación se llama de una cierta manera. El ejemplo que doy siempre es la relación de paternidad. B, dos términos, supone que el padre se comunica, está en relación con el hijo y en el concepto de padre está el concepto del hijo. Porque nadie es padre sin hijo. Sería un ser humano, pero no es padre. Ser padre supone al hijo. Y ser hijo supone al padre. Este es el tipo de conceptos dialécticos en que uno comprende al otro. Pero a su vez puede haber una relación de A hacia B y si la es padre, B es el hijo, B, la relación es de paternidad y la dirección es del padre hacia el hijo. Son cuatro términos, son cuatro términos, la relación, los dos términos y la dirección. Puedo invertir. Y si pongo al hijo en A y en B al padre, la relación es de filiación y la relación es del hijo hacia el padre. Y entonces tenemos este tipo de descripción. Aristóteles describe esto largamente, sería bueno repasarlo, en lo que llama el cuarto predicamento o categoría. Categorén significa en griego predicar. Entonces, había una sustancia, era una categoría, una cualidad, una cantidad y la cuarta era la relación. Entonces, en el tipo de relación es que tenemos que pensar todo porque va a haber una relación entre el sistema presente y el sistema futuro. y entonces hay también una relación dialéctica. El fetichismo De algún manera negativo porque lo que hace es absolutizar uno de los términos de la relación A o B y entonces, cuando absolutiza uno de los términos, lo fetichiza. En este caso veremos después cuáles son los dos términos. Marx decía en un texto que siempre cito sobre el fetichismo No, el sabión doeste de la escuela ricardiana, era B Convierte pues el valor en algo absoluto, en una cualidad de la cosa en vez de en algo relativo relación entre la cosa y el trabajo. Si yo pongo en A y en B el valor, digo, el trabajo produce valor, pero el valor es puesto por el trabajo. La mesa tiene un cierto valor, y es el trabajo el que pone en la mesa el valor, pero si yo digo en relacional el trabajo al valor, entonces el valor de pronto digo, el valor pertenece a la mesa, y después el valor se transforma en precio. Y digo, la mesa vale mil pesos, pero no digo, el trabajo objetivado en la mesa es lo que vale mil pesos. Ya me olvidé del trabajo, tomé un término, lo absolutizo, y ahora refiero el valor a la mesa. Como valores, las mercancías son magnitudes sociales, allí donde el trabajo es comunitario, las relaciones entre los seres humanos no se manifiestan en su producción social como valor de las cosas. Cuando hay una producción comunitaria, la gente entonces tiene conciencia que el producto es producto del trabajo de la comunidad. El valor basado en el intercambio privado se caracteriza porque en él, el carácter social del trabajo se presenta como propiedad de la cosa. Como ya no aparece la comunidad y el trabajador es ignorado, se piensa que el valor es de la cosa y no de la comunidad que lo pone. Esta apariencia, o es decir, no es una realidad, sino una pura apariencia, el que el valor pertenezca a la mesa, es considerada por nuestros adoradores del fetiche como algo real. El texto no es fácil, hay que leerlo despacio para entenderlo. De pronto yo le atribuyo el valor a la mesa e intercambio el valor de la mesa por el valor del dinero. Saco un billete y creo que el valor está en el billete. Y entonces cambio una cosa por otra cosa, pero no me doy cuenta que el billete es objetivación de trabajo humano. Y en realidad lo que estoy haciendo es cambiando tiempo de trabajo de un trabajador por el tiempo de trabajo del otro que tiene dinero. Y entonces son dos personas que están intercambiando trabajo y no dos cosas que se están intercambiando entre sí. Me olvidé del trabajo y entonces digo, ¿quién determina el valor? Ya no es el productor, sino el mercado. Eso en economía. ¿Qué significa y cómo se puede plantear este tema en la política? Porque Marx sí también trata el tema de paso, pero ya no como un capítulo especial. En una situación en que los productores tuvieran una relación comunitaria, primera entre ellos, el valor de la mercancía estaría en relación con el trabajo vivo que lo produce y lo funda. Por el contrario, si los productores han perdido una relación previa, comunitaria, y aislados e individualmente son sumidos en el proceso del trabajo del capital de una manera solipsística, voy a decir, singular, el capital pretende ser el que pone la relación también societaria entre los trabajadores. El trabajador llega de Oaxaca, está solo, ya no tiene comunidad, llega el otro de Querétaro y pide trabajo. Son dos individuos y se les da trabajo en una fábrica. Creen que devienen sociales porque los dos trabajan en una fábrica. La socialidad se la da la fábrica, que es el capital, pero ya ellos no forman parte de una comunidad, son individuos aislados. Entonces, se ha fetichizado muchas cosas. Vamos a verlo de a poco. Es decir, la relación de A y B, que sería la relación de un sujeto con otro que trabaja en una fábrica, se oculta, negándose entonces la comunidad y solamente afirmándose la individualidad abstracta de cada uno. Lo que aparece, el fenómeno, por ejemplo, la mesa, es pura apariencia sin fundamento y se llama el valor de la mercancía. Lo absoluto es ahora lo relativo, que es lo opuesto por el trabajo. Y lo relativo, que era el valor, se ha vuelto absoluto, pero lo absoluto, que era el trabajo, ha desaparecido de la visión. En la política, y ahora van a entender un poco, quizás, los primeros pasos de la política, ya hemos indicado muchas veces la decisión originaria que Hegel llamaba Entzvayung. Entzvay, dos. Entzvay es devenir dos. Entonces, él le llama la primera dualidad originaria ontológica, en el que el ser deviene el ente. En el comienzo de la lógica dice, primero está el ser, y el ser se determina y deviene un ente. Entonces, hay un ser y un ente. Y ahí tenemos ya dos aspectos. Para Marx va a ser el trabajo y el valor. Y entonces, entre el trabajo y el valor, hay ya dos términos. Y si hay dos términos, puede haber un tren, dice él, puede haber una separación entre el sujeto que pone el valor y el valor que es lo opuesto. Y si yo corto esa relación, absolutizo el valor, ese es el fenómeno del fetichismo. En la política, llamé potencia al poder de la comunidad. Y ese era el punto de partida, era el ser. Y la comunidad que se reúne pone instituciones. Esos son los entes. Entonces, el esquema sería, en el origen está la potencia. Que es el poder cuyo único sujeto, ahora vamos a empezar a llamarle desde la tercera clase, pueblo, por primera vez. Hasta ahora le hemos llamado comunidad política. Por ahora sigamos con la palabra comunidad política. Comunidad política es todavía la totalidad no exigida. Como cuando uno dice, todos los mexicanos. Es una comunidad política. Y aún se dice a veces, el pueblo mexicano. Pero ambiguamente, y ahí viene la ambigüedad de la palabra pueblo, que voy a tener que políticamente ir aclarando. La comunidad política, por ahora, es la única sede del poder. Y eso se llama potencia. Se reúne la comunidad y dice, en primer lugar, reflejándose sobre sí, voy a hablar como Hegel, contra Hegel, el poder en sí. Quiere decir que nos miramos a la cara y decimos, somos los ciudadanos mexicanos. Pero aún ni ciudadanos podría decir, somos los mexicanos. Porque decir ciudadanos ya va a responder a una cierta institucionalidad. Sede del poder político, como ya lo definí al comienzo de los otros cursos. Pero ahora nosotros ponemos, fuera de nosotros, en cierta manera, fuera de sí. No en sí, sino fuera de sí. Lo que he llamado potencias. Que son las instituciones. Esto es todo el tema casi del tomo 2 de la primera parte de la política. Las instituciones son las mediaciones que la comunidad política tiene para poder realizarse. Por ejemplo, alguien diría, debemos tener un fundamento legal para actuar. Es decir, fijarnos ciertas reglas. Bueno, eso ya es una institución. El que alguien diga, vamos a fijarnos ciertas reglas. Y otro dice, bueno, pero entonces para discutir el tema, vamos a hacer una lista de oradores. Es otra institución. Pero a su vez, cuando haya disidencia, vamos a votar para saber en qué estamos de acuerdo, al menos en mayoría. Y eso es otra institución. Y empezamos a crear instituciones ya desde hace 12.000, 15.000 años. Desde el neolítico, las comunidades han ido creando instituciones políticas. Entonces, el ser es la potencia y el ente, lo que se pone en alemán, da, sein. Y es la palabra que usa Marx para el valor. El valor es un da, sein. Es un ser ahí, de la objetivación de la vida del trabajador. El trabajador como trabajo vivo es el ser. Y el valor es el ente. Ahora estamos en política. Dejamos el trabajo, ponemos una voluntad como poder y el ser es la comunidad política, pone esa comunidad política el primer ente. El primer ente es una institución, la que sea. Repito, para que ahora escuchen la expresión. En la política, la decisión originaria que Hegel llamaría en su vallon, o dirección, o poner un segundo término, cuando el ser deviene el ente, que en Marx es la separación, trabajo vivo y valor, es la potencia, el poder que reside en sí, en la comunidad política y la potestas, las instituciones objetivadas, porque las instituciones hay que ponerlas ante nosotros dentro del consenso. Tenemos que decir, vamos a hacer una lista de oradores, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿quién se inscribe? Tú, aquí, y se inscribe. Actuamos por un acuerdo y eso ya es normativo. Y otro empieza a hablar, un momentito, tú estás en quinto lugar, todavía no te toca. No, que yo quiero hablar. No, no, hemos dicho que vamos a hacer una lista y hay que cumplirla, debemos cumplirla. Eso es lo normativo. El consenso se vuelve deber. Norma, eso es lo normativo. Entonces, la potencia en la que reside el poder deviene potestas. Las instituciones objetivadas heterogéneamente para cumplir fines políticos, heterogéneamente, significa cada institución cumple una finalidad distinta, no es la misma homogénea, sino heterogénea. Una, dijo, una es para guardar orden la toma de palabras, hacer una lista. Pero cuando tengamos dudas o conflictos, vamos a votar. Esta es otra norma con respecto a otro fin, el saber en qué la mayoría está de acuerdo. Y así cada una de las instituciones tienen fines distintos, por lo tanto, son instituciones objetivadas heterogéneamente. Esta distinción entre potencia y potesta permite la realidad del fetichismo. Así como para Marx, la división entre el trabajo y el valor permitía la fetichización de un término, el valor. Ahora va a ser la fetichización de un término, ¿cuál? La potestas. Y van a ver cómo esto tan simple nos empieza a explicar todo lo que estamos sufriendo. Hoy sufrimos un fetichismo de la potestas contra la potencia. O es decir, el pueblo soporta un mal gobierno fetichizado que cree que ellos tienen el poder y pueden vender los bienes comunes de la patria como el petróleo, el gas y todo lo que están haciendo. Es un fetichismo. Vamos a ir de a poco. Y por ello, los anarquistas le prestan tanta atención negando la separación para evitar la fetichización de un término de la relación. Si estuviéramos siempre en la potencia, o es decir, en la comunidad de democracia directa, disminuiríamos al mínimo el número de instituciones. Y entonces no permitirían que se fetichicen. Eso es la verdad del anarquismo. Lo que pasa es que las instituciones son necesarias aunque ambiguas. Y ahí está el problema. No podemos evitar tener instituciones, pero estas se pueden fetichizar. Entonces la anarquista dice lleguemos a un mínimo de instituciones y hagámoslas, por ejemplo, rotativas de tal manera de impedir su fetichización. Pero claro, eso lleva a muchos problemas. El primero, la ingobernabilidad. Si todos los cargos son rotativos, el ministro de Economía o el secretario de Economía debería rotar y de pronto le tocaría a alguien que ni sabe lo que es la economía. Y entonces ¿qué hacemos? Para poder ocupar una Secretaría de Economía pues hay que ser un gran economista. Y no puede rotar tanto que suba alguien que no tiene ninguna noción del asunto. Quiere decir que las instituciones deben buscar la manera de no fetichizarse pero son necesarias. De ahí que una cosa es la crítica llevada al absurdo no a las potestas y otro un realismo equilibrado que diga las instituciones son necesarias pero ambiguas y hay que entonces ahora ajotarlas impedirle que se fetichicen pero eso entonces tendremos que ver cómo. El horizonte imaginario de construcción institucional lo da Marx también hablando de la economía cuando dice por ejemplo imaginémonos y él dice una vez más como diciendo hay que siempre saber usar la imaginación imaginémonos una asociación de hombres libres que trabajen que trabajen con medios de producción comunitaria o es decir que volvamos a la comunidad plena esa sería como el ideal pero es un ideal que como diría Hinkielamer es un postulado porque es pensable tener una comunidad sin instituciones perfectamente comunitarias pero empíricamente es imposible entonces un postulado puede decir es un horizonte de realización utópica de imposible realización empírica que me permite siempre ser crítico de todo tipo de institucionalización pero sabiendo que tengo que tener alguno y tengo que prestar mucha atención para que no se me fetichice entonces la situación ideal sería una comunidad política de personas ante personas que dominaran y crearan las instituciones comunitarias y eso se logra en a un nivel de la aldea o de la comunidad de base en el zapatismo las aldeas y los caracoles se aproximan a esto porque son 500 800 personas que pueden formar parte de una comunidad teniendo el poder como sede y creando el menor número de instituciones y aún esas de una manera muy rotativa para que impida que la institución se independice de la comunidad porque estás continuamente en relación eso es el ideal pero en nuestra sociedad sobre todo desde la definición liberal entonces se ha producido una primera decisión la primera decisión es que los individuos son pensados ahora como la situación originaria y la puesta en relación de los individuos crea contractualmente una sociedad a posteriori o es decir la realidad es que siempre hay una comunidad como punto de partida aún en una sociedad actual la comunidad es el punto de partida y los singulares son parte y miembros de la comunidad hay una relación entre comunidad y los individuos singulares comunidad A relación B la relación es comunitaria B en la dirección de la comunidad hacia el individuo siempre esta es la realidad somos hijos de una familia la familia es parte de una comunidad de lengua en donde nosotros no la hemos inventado sino la comunidad es lo que está supuesto el fetichismo se produce al invertir esto se rompe esta relación y se pone al individuo ya no voy a llamarle singular ahora le voy a llamar al individuo como punto de partida somos individuos separados y después entramos por un contrato no a una comunidad sino yo le voy a llamar a una sociedad esta sociedad es a posteriori de la constitución de individuos que nacen individuos y constituyen después una comunidad este es el pensamiento de Hobbes de Locke del liberalismo somos individuos en el caso de Hobbes luchamos unos contra otros arriesgamos de morir y entonces ahí hay un principio vida que se pone en el argumento pero no se advierte la vida es lo que nos exige llegar a un nuevo a un contrato para no morir y ahí entonces la sociedad política y se llama estado de naturaleza la fetichización de los individuos sin comunidad el cual estaba en naturaleza es imposible entonces aquí hay ya un fetichismo de la individualidad y la conducción a posterior de la sociedad nosotros podemos decir al contrario siempre hay una comunidad en relación con singulares los cuales a su vez también puede hacer un segundo contrato y constituir muchos tipos de sociedades pero la comunidad es ya la institución originaria de la comunidad entonces el carácter social del individuo para amar social significa no comunitario la palabra social cuando dice el carácter social del trabajo está usando la palabra social negativamente la primera situación del ser humano es comunitaria pero si negamos la comunidad porque nos olvidamos y fetichizamos la singularidad como individuo entonces entramos también a una fetichización de todas las categorías siguientes llegamos así a la hipótesis del contrato de la filosofía política moderna habiéndose fetichizado al individuo porque no se descubre su relación siempre comunitaria ahí ya hay un fetichismo se absolutiza al individuo como originario y esto va a serlo Hobbes en la política y Adam Smith en la economía porque uno va a decir unos luchan contra otros y eso es un problema político y pueden matarlo esa es una voluntad contra una voluntad poder política Adam Smith ya no va a hablar de la política va a decir un individuo produce un producto y ahí es trabajo y ahí estamos en la economía que sí que Adam Smith utiliza al individuo fetichizado de Hobbes para construir una economía también fetichizada habiéndose fetichizado al individuo como lo originario de un ficticio e imposible nunca existente empíricamente estado de naturaleza o decir que después dale muchas vueltas que el estado de naturaleza una construcción hipotética ya fetichizada que parte de un término de la relación absolutizado que niega la comunidad somos individuos y eso va a llegar hasta hoy en la facultad de ciencias económicas y derechos donde va a decir somos individuos que lucha uno contra otro porque tienen objetivos de la self love amor así y entonces compiten y el más fuerte es el que triunfa entonces hay que lograr ser el más fuerte pero se triunfa gracias a la tecnología y parte toda la economía política moderna y el neoliberalismo ya lo aplica no solo a las empresas sino entre las naciones y la más fuerte liquida la más débil y transferimos valor de nosotros a Estados Unidos y a los países centrales toda esa construcción teórica que ya queda siempre manifiesta en las tres primeras páginas de un tratado de economía o de filosofía del derecho de estas dos facultades hermanas ya está todo fetichizado o decir que no hay que concederle ni las dos primeras páginas después todo lo demás lo puedes matematizar a altos niveles con axiomas y todo pero la base de todo ya es fetichismo entonces parte de un estado naturaleza que nunca existió y se intenta solucionar la situación del aislamiento del singular por medio de un contrato que dará el estado civil o político a los anteriores individuos asociales porque como cada uno es solo no tenemos comunidad pero esta surge después de un contrato que tenemos que hacer para no matarnos entre nosotros Hobbes dichos contratos igualmente un momento fetichizado porque sea explícito o explícitamente supone ya siempre una comunidad en donde juzgará la función de la explicación de los momentos fundamentales de un sistema con respecto al mundo cotidiano comunitario que ha sido dejado de lado al comienzo entonces la relación A-B A ha sido dejada B se ha absolutizado es decir el contrato social moderno desde Hobbes en adelante se lo desconecta del otro término de la relación que lo fundamenta que es la comunidad y se pretende que el dicho contrato a posteriori voy a explicar del individuo originario aislado es lo que constituye el ser político del ser humano lo a priori es lo que está antes a priori lo a posteriori es lo que está después entonces el pensamiento liberal moderno dice lo a priori es el individuo y lo a posteriori es el contrato que permite entonces la sociedad política contractual pero lo que pasa que ha olvidado en la priori radical que es la comunidad que constituye al singular como un ser comunitario y por lo tanto ya es una comunidad no espera el contrato ahora este sería un contrato originario y este sería un segundo contrato por ejemplo ser mexicano eso ya es segundo somos comunidad como seres humanos no podemos negarlo pero además podemos hacer un contrato y ser mexicanos es un segundo contrato no es el contrato originario sino es un contrato segundo y aunque ustedes no crean Francisco Suárez en el texto de Legibus o las leyes habla de los dos contratos el contrato natural de la comunidad y el contrato sea democrático monárquico o aristocrático como segundo contrato y entonces dice el primer contrato es democrático porque decide si quiere ser monarquía aristocracia o democracia claro eso en el caso que el ser humano hubiera explícitamente decidido aceptar una monarquía lo cual no fue así sino que por las costumbres se aceptó una monarquía quiere decir que este contrato primero no es un contrato explícito sino es un contrato por las tradiciones de la historia de un pueblo en donde siempre hemos tenido comunidad y instituciones y como yo siempre digo hasta los primates tienen la institución del macho dominante si los primatos tienen instituciones primates cuanto más el ser humano desde siempre entonces este es el tema con el cual ya desequipamos la totalidad del pensamiento liberal no es asunto de mejorarlo no podemos acompañar al liberalismo ni en el primer paso porque si le concedemos el primero ya estamos enredados en sus redes o es decir el punto de partida es inaceptable es decir el contrato social moderno desde Hobbes en adelante se lo desconecta del otro término de la relación que lo fundamenta que es la comunidad y se pretende que dicho contrato a posteriori del individuo originario aislado es el que constituye el ser político el ser político surgiría aquí pero lo que pasa es que el ser político ya surgió ahí antes porque todos éramos también miembros de una sociedad y de alguna institución desde neolítico y por lo tanto desde siempre político a esto es lo que Marx llama las Robinsonadas Robinson Cruzó estaba solo pero siempre digo Robinson Cruzó no nació solo se perdió entonces la Robinsonada es pensar que un individuo es un ser originariamente sin comunidad confunde el Robinson perdido con una construcción fetichista de un individuo originario que nunca pudo existir ni en el pasado ni en el futuro ya que tal Robinson ya que tal Robinson Cruzó ya era un ser comunitario que hablaba y pensaba en inglés no siendo por lo tanto un individuo prístimamente solitario en el pretendido estado de naturaleza sino que simplemente consistía en un singular perdido de una comunidad siempre lladada con la que inevitablemente dialogaba imaginariamente en todo el relato de la conocida narrativa Robinson estaba escribiendo y siempre hablando y diciendo cosas con quien con la comunidad imaginaria porque estaba perdido o decir no era un individuo originario si no hubiera sido como Rómulo y Rémulo hubiera bebido de una loba caminaría en cuatro patas no hablaría ni pensaría humanamente porque quien le hubiera enseñado todo lo que aprende un niño cualquiera es de tal manera que se absolutice entonces fetichistamente el contrato lo que de paso abre toda la problemática de los contratos diferenciales o particulares porque la constitución va a ser un tipo de contrato pero por ejemplo ahora se habla también del contrato sexual por ejemplo de chalice wills donde también ha habido un contrato pero cuidado también la relación entre los sexos estaba determinado por un contrato habitual el que después se pueda ser actualizado y es en ese caso hay muchos tipos de contratos económicos raciales etc etc se absolutiza entonces fetichistamente el contrato o el contrato también racial que obviamente son implícitos porque son los usos y costumbres pero que aún en posiciones críticas como los feministas o antirracistas se deja todavía llevar por un cierto fetichismo no advirtiendo frecuentemente que sobrevalorando dicho contrato implícito particular se privilegia ese momento formal bueno cuando se cree que uno como estado de rebelión y ahí empezamos el curso porque ahí empieza el tercer tomo es donde irrumpe el pueblo no ya aceptando el consenso sino como disenso diciendo estoy en desacuerdo y entonces el sistema reprime y se transforma de clase dirigente en clase dominante dice Gramsci ante el disenso del pueblo y ahí es que empezamos a plantear todos los temas pero no sería necesaria esa rebelión del pueblo si el sistema no se hubiera fetichizado y si respondiera de una manera suficiente a las interpelaciones o necesidades del pueblo es el caso un poco de Estados Unidos que logrando enorme cantidad de transferencias y riquezas de todas partes en su capital financiero mundial logra distribuir en el pueblo norteamericano un estándar de vida pues suficiente y ese pueblo más bien le da 25% todavía de votos posibles a Trump este tipo tramposo que habla como propaganda contra los mexicanos y la población acuerda quiere decir que el pueblo norteamericano es un pueblo fascista es un pueblo que no admite a los extranjeros en Alemania en este momento hoy ante la emergencia esta de 800 mil un millón de inmigrantes están siendo atacados en distintas ciudades ahí sí claramente por grupos nazis que aparecen con la luz básica todo vestido negro y le prenden fuego a las hospederías o los lugares donde vienen esta gente de afuera del país porque no quieren que haya africanos y asiáticos en la pura raza alemana por lo menos ahí el nazismo se ve en Estados Unidos se ven las encuestas en que apoyan a un nazi como este candidato republicano lo cual nos demuestra que hay un cierto consenso fetichista de un pueblo también y entonces habrá que ver como se continúa en una palabra haremos lo que nos venga en gana dice el gobierno de Westphalia así lo quiero y así lo ordeno dice el texto latino la voluntad está puesta como fundamento la voluntad de quien del gobierno no del pueblo es en todo y por todo dice Marx el lenguaje del dominador el lenguaje del dominador yo soy el fundamento mi voluntad es la que decide pero la voluntad del gobierno no del pueblo es cierto que la provincia dice ahora Marx tiene el derecho de crearse estos dioses cuál el que se creen a sí mismo con derecho a hacer lo que están haciendo de crearse estos dioses pero en vez una vez pero una vez que lo han creado a esos dioses olvidándose como el adorador de los fetiches que se tratan de dioses salidos de sus manos nos encontramos aquí ante el curioso espectáculo basado tal vez en la esencia misma del gobierno la dieta de que la provincia el gobierno en vez de luchar por todos los medios por quienes representan tenga que luchar en contra de ellos Leo Leo mejor Leo de nuevo nos encontramos ante la situación de que la provincia leí mal la comunidad popular en vez de luchar por medio de quienes los representan los que me representan luchan por mí tenga que luchar en contra de ellos el gobierno porque el gobierno cree que su voluntad es el fundamento de las acciones y no el pensamiento ese es el fetichismo el fetichismo en el momento en que el estado las instituciones el gobierno los representantes creen ser la sede del poder y entonces disponen por todos y cada vez se alejan más de la comunidad política la situación actual de México es trágica por esto mismo es exactamente un estado de fetichización de paso Marx cita un texto que dice tratan a esos efectos de sus actos como dioses dioses salidos de sus manos en realidad Marx está citando a los salmos de David 115 que dice sus ídolos son plata y oro hechos por la mano de los hombres tienen boca y no hablan ojos y no ven orejas y no oyes han sido hechos por la mano de los hombres Marx dice dioses salidos de sus manos digo esto porque voy a tener que traer estos temas muchas veces en este curso porque el tema se va a volver metafóricamente más y más mítico o teológico a partir de Benjamin Agamben y todos los autores que vamos a tratar en este texto temprano Marx no se ocupa la economía política porque era 1842 que Marx empezó primero los trabajos por la crítica a la política después pasó la crítica a la religión unos tres años y recién después en el 44 empezó la crítica a la economía política en que se quedó toda la vida pero la primer parte fue crítica a la política y ahí encontramos este texto en este texto temprano no se ocupa más de la economía política sino de la crítica a la política y por ello se refiere directamente a nuestro tema es ahí donde va a decir la crítica de la teología es la crítica de la política eso lo vamos a tomar muy en cuenta y lo vamos a trabajar ahora extensamente en este culto puede verse como al producirse la inversión fetichista del actor y del lenguaje se torna dominador y las instituciones al referirse a sí misma como el fundamento del poder político dejan de ejercer el poder delegado de la comunidad pretendiendo en cambio un ejercicio fundado en ellas mismas se trata de comillas Marx personificación de la cosa la dieta que es una institución y la cosificación de las personas que es la comunidad política y en esa inversión va a ser justamente el tema del fetichismo una vez entendido el proceso político esencial de fetichización como totalidad puede comprenderse que dicho proceso toca a cada determinación momento o categoría de toda la estructura del sistema político así invertida los otros días en una reunión con gente de un partido político nuevo ustedes se imaginan quien puede ser me dicen no te imaginas los nuevos elegidos del nuevo partido mayoritario ahora en la asamblea del distrito federal ya a las dos semanas que empiezan a ejercer el poder empiezan a cambiar hasta de la manera de caminar ya en dos semanitas se les ve que van cambiando y eso que han renunciado a la mitad de su salario y a los gastos mayores lo cual es fantástico sin embargo ya se empieza a sentir el gustito del ejercicio del poder y algunos que tenían salarios bajos y algunos no tan bajos 20 30 mil pesos al ganar la mitad del salario que son como 80 mil entonces ya pasan a otra clase social y aunque vienen de la base ya empiezan a flotar como el corcho entonces entonces uno dice ay 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 que capacidad corruptiva tienen las instituciones que difícil es permanecer en el llano al servicio del pueblo que difícil hay que ser titanes hay que tener mucha claridad para permanecer el poder político que tiene como único sujeto y actor colectivo a la comunidad política se objetiva la potencia se aliena en la potestas en este segundo momento cuando el poder institucional potestas se pone a sí mismo como autorreferente yo no sirvo al poder del pueblo sino que me sirvo del poder porque soy yo el poderoso cuando se auto se hace autorreferente estamos en el segundo significado de la palabra alienación la voluntad se aliena en las instituciones significa se objetiva y por ahora la palabra alienación no es mala no es negativa es lo puse fuera como puse allá hace un rato fuera de mí fuera de nosotros las instituciones pero cuando esta institución se hace autorreferente ahora la palabra alienación pasa a un segundo sentido ya no es objetivación de la subjetiva vea que fue justo llama a la suegra para que haga el juicio o cosa parecida eso es fetichismo fetichismo es desprecio del pueblo porque ya se ha encerrado en la autorreferencia del poder en el campo económico y en referencia al sistema capitalista Marx decía el objeto que el trabajo produce su producto se enfrenta a él como un ser extraño como un poder independiente del productor el producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto y que se ha hecho cósico traduzcámoslo a la política voy a leer el mismo texto pero en la política el objeto que la voluntad de un pueblo su institución ha creado se enfrenta al pueblo como un ser extraño como un poder independiente del que lo ha producido la institución es ahora a la comunidad política algo que se ha fijado como un objeto y que se ha hecho cósico la institución poder ejecutivo poder legislativo poder judicial gobernadores policía todas las instituciones se fetichizan y la gente dice ¿y quién me defiende? vamos a hacer una autodefensa y lo meten preso a la comandante ahí tiene ya dos años presa a la comandante nombrada por el pueblo que es lo más honesto lo más de derecho lo más soberano más soberano que el estado porque es la comunidad misma que nombra la defensa ante un estado que no defiende y se mete presa la culminación del fetichismo o de la corrupción eso explica un estado de rebelión posible que es lo que yo voy a justificar que eso posible es lo más honesto en la historia humana eso es lo que Hicidado y por eso es un héroe en cambio los que estaban con los españoles como Iturbide no son tan honestos que digamos pero ocuparon cargos pero los grandes son los que miran las cosas el efecto político de la comunidad se ha fijado con un objeto que de cósico aparece como personal porque está fetichizado este poder fetichizado transita desde este momento por todas las determinaciones del campo y del sistema político fetichizado todo se fetichiza el ejército se fetichiza no quiere mostrar el interior de su organización ¿por qué? porque no va a ser que tenga algo que ver con los 43 desaparecidos pero señor usted señor militar no tiene que rendir al fin cuenta al pueblo no rinde cuenta al Estado no al pueblo se ha fetichizado el ejército yo escribí hace muchos años un artículo que se llama existen dos morales una del ejército y otra de los ciudadanos el ejército puede decir yo cumplí una orden de vida y por tanto soy inocente lo maté pero es orden de vida en Nuremberg colgaron a todos los generales de Hitler y dijeron yo cumplí con la orden de vida del Führer y lo colgaron eso estuvo correcto y cuántos habría que colgar casi todos porque todos los demás cumplen órdenes de vidas no de su conciencia sino se limpian las manos y reciben su sueldo que es lo que por último les interesa no la patria ni el honor del pueblo ahora las instituciones en lugar del ejercicio delegado del poder se autoconstituyen como el lugar privilegiado de dicho ejercicio que de delegado se sitúa como soberano y entonces el Estado es soberano y el pueblo obediente perdió la soberanía y en consecuencia como piensa también Foucault en parte podemos decir que dicho poder se encuentra diseminado en todo el sistema político donde cada una de sus partes se fetichizan y corrompen la escuela la prisión el psiquiátrico todo lo que analiza Foucault instituciones de dominio de la corporalidad también se fetichizan la comunidad que era el origen y fundamento del poder político ahora es el objeto obediente del mandato dominador del que ostenta el ejercicio institucional del poder los que mandan mandan mandando para Max Weber muy famoso todos los sociólogos se apoyan en él también Jürgen Habermann lo toma como punto de partida de su filosofía y también Carlos Toapel se explica entendemos aquí por dominación un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta eso es el mandato manifiesta el dominador y a los dominados influye sobre sus actos como otros de tal suerte que es un grado socialmente relevante que tiene lugar como si los dominados como si los dominados hubieran adoptado por sí mismo y como máxima de su obrar el contenido del mandato del dominador y pone entre paréntesis obediencia entonces cuando Evo Morales dice yo ejerzo un poder obediencial la potestas ejerce un poder obediencial con respecto al pueblo está exactamente usando las mismas palabras contra Max Weber pienso sin saberlo pero sabiendo de qué está hablando entonces es tremendo lo que está diciendo Max Weber y cree que es un sociólogo realista que se enseña en todas partes y esta descripción del poder político es exactamente lo que pretendemos refutar es una definición fetichizada del poder político y lo muestra como naturaleza del poder político lo cual es peor porque no dice que no es así sino que dice que las cosas son así es como Freud Freud también describe al machismo de una manera perfecta al machismo cuando dice la sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer es el objeto sexual tal cual dice pero el problema para Max Weber y Freud es que ellos piensan que eso es la naturaleza humana y no se dan cuenta que están hablando del fetichismo de la naturaleza humana o es decir su inversión y negación que terrible entonces Freud hay que leerlo al revés y si lo leen como dice sale usted un machista terrible como un Lacan que el falo y que el los órganos masculinos y los órganos femeninos no existen son castración para Freud y para Lacan el hijo igual que el padre los dos machistas Max Weber lo mismo que Habermas los dos liberales y por último capitalistas por las definiciones fundamentales es una visión invertida al ocultar la esencia del poder porque toma lo invertido como realidad y ya no se lo puede invertir entonces por eso Marx decía Hegel caminaba sobre la cabeza hay que ponerlo de pie y bueno Max Weber o Freud caminaban con la cabeza hay que ponerlos de pie hay que invertirlos y por eso que la comandante presa debería poner preso al presidente y a los congresistas eso sería la realidad esa sí que es una mujer que se está jugando normativamente por principios y que es un ejemplo de política de héroe y ya veremos de otras cosas que iremos viendo en el fondo Walter Benjamin le llamaría a la comandante un mesías un mesías ya van a ver ustedes el ocultar la esencia del poder y el permanecer ante la pura apariencia del fenómeno del poder fetichizado nos internamos en la fáustica noche donde todos los gatos son pardos claro la confusión es total ya no se tiene noción de quien es bueno y quien es malo y quien nos va a sacar de la situación que nos encontramos todo se ha confundido que es cínicamente la posición más frecuente en la filosofía política de la modernidad que desde Hobbes viene dando cuenta primero al feudalismo el propio Hobbes pero después desde John Locke a la burguesía pero no al pueblo de los pobres ni las víctimas ni las mayorías claro que Weber intentará decir que es una dominación legítima pero teniendo en cuenta sus tres tipos de legitimidad que nuevamente son apariencia pura de legitimidad sería bueno hacer un seminario sobre los tres tipos de legitimidad legal por las costumbres y por el derecho y por el carisma y habiendo cumplido los procedimientos igualitarios y el mandato del principio normativo auténtico democrático y racional que es en la simetría por argumentación llegar a consenso usted cree que algún mexicano en simetría llega por argumentación al consenso de que me vendan el petróleo nadie si se dice que hay un 70 75% de opinión que no hay que privatizarlo pero lo privatizan es decir quieren privatizarlo y lo peor en mal momento porque se desvalorizó el petróleo y lo están viviendo vendiendo por frijoles pero como quieren sacar su tajada porque están corruptos quieren sacar su 10% aunque sea barato sacarán sus buenos millones y por eso insisten en volver a hacer una convocatoria para vender el petróleo en una situación absurda porque ahora no vale nada hay que esperar que vuelvan los 100 dólares por barril y el petróleo tenga valor pero vender la casa en el momento que hay una devaluación de las casas pues hay que ser tonto o muy corrupto porque voy a sacar mi 6% aunque sea de mi casa desvalorizada peor diría es dejárselo a que lo hagan los otros que vienen después así que mejor lo hago yo ahora ¿cómo podrá el obediente aceptar legítimamente el ser dominado? el fetichismo opera en este ámbito cognitivo oculta al dominado ¿para qué televisa? la dominación que sufre y permite que acepta es decir justifica la legitimidad ilegítima en verdad del poder dominador estamos en las antípolas de una política de la liberación es una política de la dominación la mala concierta de Weber se deja ver en el uso subjetivo comillas como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos dice él en la definición dice de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de sobrar el contenido del mandato o es decir es necesario que lo hubieran aceptado ahora como lo hubieran aceptado no se pone a ver y es por la creación de la opinión pública en los medios de comunicación que se tornan justamente el instrumento del fetichismo porque el fetichismo al fin es un problema cognitivo absolutizo a lo relativo y lo que me aparece es absoluto siendo relativo es un error es un falencia interpretativa es un problema del conocimiento tomo por verdadero lo que es falso y eso me lo hacen los medios de comunicación es el nombre de una aparente legitimidad que hoy de las maniobras propagandistas de los medios de comunicación se produce la opinión pública al mejor postor en nombre de la libertad de prensa hoy la libertad de prensa que ya no es prensa sino libertad de televisión y radio más que prensa se entiende de que se dígalo que diga el que tiene la televisión pueda hacerlo pero eso no es libertad puede ser libertinaje puede ser traición puede ser inmoralidad pero todo eso no cuenta es ahora el instrumento mayor de la política de dominación el 30% que sí que en realidad tiene el 18% de los votos posibles y con esa mayoría que es ínfima minoría usted se arroga el poder de hacer lo que quiere sin rendir cuenta al pueblo se trata del leviatán un monstruo como lo pensaba Hobbes hasta el sistema político liberal actual de un otorgar al Estado la soberanía absoluta ante individuos aislados temorosos y legalmente obedientes este fetichismo va en aumento en la medida en que la comunidad política originaria que es la comunidad del barrio cara a cara democracia directa se va alejando de sus mediaciones políticas todas las instituciones en el nivel primario o la asamblea del barrio comuna o distrito debajo del municipio delegación o condado el poder es ejercido por participación en la proximidad debería ser ni eso lo hacemos en el distrito federal se llamaron a elecciones de 1700 consejos y enseguida pues desaparecieron de nuevo nadie le hizo caso porque como el partido gobernante en el distrito federal no lo pudo manejar pues lo dejó que se murieran entonces no hay participación de la gente en el municipio y condado se va alejando el fetichismo crece en la medida que el ejercicio se va haciendo más autorreferente la representación se aleja de la participación de la democracia directa de la asamblea de base la democracia directa no es posible ya en una delegación Itapalapa dos millones de personas pero te podrían haber 500 consejos barriales donde la gente toda pudiera formar parte de una asamblea de barrio donde decidiesen muchas cosas y se le asignara la función de planificar y de hacer la prioridad de los gastos y mil cosas como es posible pero no se no le interesa para nada la representación promover la participación la representación se aleja entonces de la democracia eventual del imperio y la inversión y cosificación de las relaciones políticas en la suprema potencia y de esto habla Hegel en la filosofía del derecho en un texto que pone los pelos de punta y que yo le pregunto siempre a los hegelianos como pudo escribir Hegel un texto como el que voy a leer terminando la filosofía del derecho y llegando al estado absoluto que es la realización del espíritu absoluto dice Hegel contra el querer absoluto absolute willen del estado absoluto el querer del espíritu de los otros pueblos particulares le hace México no tienen derecho alguno recht loos el pueblo en cuestión es el dominador del mundo Welt be debido a ello la desconexión era absoluta entre la exigencia del ejercicio del poder de las comunidades políticas periféricas y el estado imperial de turno comunidades cuya experiencia no fetichizadas habrían desaparecido absolutamente ante la voluntad de poder imperial hasta tanto esos dominados no despierten del sueño engañoso de la inversión y el ocultamiento de su aparente impotencia irak ha demostrado al comienzo del siglo 21 que el fetichismo del poder del imperio es posible enfrentarlo desde la decisión hasta el propio cuerpo como también va a tener que hacer una revolución interna la resistencia a un pueblo en armas en el caso que Clause muestra el pueblo español se levanta contra el ejército napoleónico en 1808 era el mejor ejército moderno que invadió la península de España con 200.000 soldados y el pueblo pueblo se lanza contra ese ejército y lo derrota diciendo que Fernando que era un cobarde el rey tiene que irse porque no defiende a España lo defiende el pueblo mismo y derrota a Napoleón y Clausevich dice la resistencia a un pueblo en armas es la expresión pura de la potencia en acto cito ahora a Clausevich su acción como el proceso de evaporación en la naturaleza depende de la extensión de la superficie expuesta cuando mayor sea esta mayor será el contacto con el ejército enemigo y cuando más se extienda al ejército tanto más grandes serán los efectos de armar a la nación o es decir de debilitar al enemigo un pueblo en armas es la voluntad de vida de la comunidad política con la unidad del consenso en dicha defensa de la vida en común y empuñando la factibilidad concreta los generales iraquíes pudieron vencer al ejército más poderoso del planeta en pleno siglo XXI parece que leyeron con detenimiento el libro sexto de la hora de la guerra de Clausevich y vencieron a los generales del pentágono es un ejemplo de cómo el poder fetichizado en las manos de Hussein pudo retornar a la comunidad política de enderezarse contra las fuerzas invasoras extranjeras pero se armó ahí una nueva guerra que fue la del Estado Islámico no he escrito esa parte que es un rebote de mayor destrucción producto justamente de una guerra innecesaria claro necesaria para el petróleo y para la posición del petróleo ejerce el poder fetichizado que inadvertidamente aparece como legal ante y sobre las mayorías así como el feudalismo en el feudalismo el tributo era aparente como legal ante y sobre las mayorías y visible e igualmente la dominación política del señor feudal en la modernidad está oculta esa dominación y de ahí su dificultad bueno voy a leer un texto de Agambe para terminar Agambe dice la verdad el rostro la exposición son hoy son hoy los objetos de una guerra civil planetaria en la que el campo de batalla es toda la vida social en que las tropas de asalto son los medios de comunicación y las víctimas los pueblos de la tierra políticos mediócratas mediócratas que son los que tienen la posición de Televisa y TV Astreca mediócratas y publicistas son los que se les pasa el cheque han comprendido el carácter no sustancial del rostro de la comunidad a lo que ellos representan y por ello intentan transformarlos en un secreto miserable en el que es necesario a todo precio asegurar el control el poder del Estado no está más fundado en el monopolio del uso legítimo de la violencia aunque esto habría que pensarlo sino ante todo en el control de la apariencia de la doxa justamente moviéndose en el carroscuro del fetichismo y de ahí entonces se produce la totalización totalitaria de la totalidad Egipto como metáfora y los esclavos en Egipto como metáfora y empezaremos de a poco la próxima a desde que se trata un placer es un placer para mí tú siempre traes alguna pues si hay debajo las pedras subimos también nos sacamos de ahí y la leemos ahí tenemos que pedirle a subir aquí tenemos que pedirle a subir gracias hasta la próxima gracias pero yo respondo mal no puedo responder todo no no dame tu ficha mi qué ficha no tengo no pero dice tú amb 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 pero aquí es d u s s es 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 están los artículos a ver qué te parece hay cuando puedas los ves y me una cosa ¿por qué no se le envían a los meses de memoria? bueno este primero echarles unos a ver qué te parece ya ya los mandé para unos te dije para la UAM y otro para un libro colectivo sobre el homenaje bueno ya si se puede publicar en otro ahí vemos bueno maestro no sé si recuerde que le había pedido este una carta para justificar el tiempo en el tiempo